Yo quiero creer que no soy yo, al final todo el mundo tiene un jefe, siempre hay un jefe por encima y al final eso supongo que te permite verlo un poco con distancia. Todos nos hacemos eco de lo que pone ahí, en cierto modo. Es un libro sobre el drama de tener que ir a trabajar y el mejor remedio para soportarlo que es reírnos de ello. Es un libro sobre los lunes, los jefes, los salarios injustos y sobre todo lo que nos perdemos cuando no trabajamos en el tiempo libre. El próximo proyecto sería que este libro tomara un poco más de envergadura, porque ahora está autoeditado y que, bueno, si alguna editorial quiera publicarlo, pues adelante, encantado de ello. El formato del libro es muy interactivo, intenta jugar un poco con el espectador, dialogar con él. Le invita a pasar una página o a romper otra página. El libro también te regala un ascenso. Hay una tarjeta en la que puedes apuntar tu nombre y, de repente, eres director general de Tu Tempo Libre. ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias!